La que amó sin colisión, la que nunca dijo no, la que no podía fear Yo creía que eras tú, tú la única verdad Y ahora te vas, dejando en rojo sin respuestas a este amor Como si nada te importa, corazón Y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero de tu boca De tu boca que provoca, que provoca y no perdona Que abso el vuelo y no me toca, así me voy quedando La que supo hacerme bien, la que siempre estuvo ahí La que me hizo creer en mí, yo creía que eras tú Mi eterna libertad Y ahora te vas Sin explicar, sin responder